Oh, ¿eh? Diría que no es muy realista. Los tiempos cambian, los estilos cambian. El espíritu se mueve, pero el arte nunca alcanza la absoluta conciencia. ¿Qué es lo real? ¿En el realismo? ¿Cómo puede lo irreal, representar lo real? En una cuidadosa consideración, estarás de acuerdo en que la subespecia eternitatis, el arte parece poco más que la afectación, y la abstracción, el ideal, parece más real que el realismo ¿Así que, eso es realista? Bueno, mi leal estudiante Tú dímelo ¿Todavía lo tengo? Ja 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 Perfecto Por favor Twilight, come algo Estás avergonzándome, en frente del rey, y la reina Pero, pero... Ey, esa no es la tradicional danza de guerra real de Canterlot Sí, me temo que lo es, mi reina Tiempos oscuros de guerra se aproximan Debemos dar el primer golpe, antes de que sea tarde Espera, me llamaste, reina Pero pensé que tú eras la reina No, no lo soy Entonces, ¿quién es la reina de la colmena? Solo ataquemos a la princesa ahora No, 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 no ¿Es Pagirik? ¿Dónde está la historia que estaba en mi mesa? Oh, ¿eso? Ya se la envíe a la princesa Celestia por ti. No necesitas agradecerme. ¿Tú? ¿Qué? Mil años después Princesa, ¿por qué me desterraste por mil años? ¿Solo por un fanfic de Rainbow Dash? ¿Ya peliak? Porque todos saben, que Flottershy y Rainbow Dash, son una pareja perfecta, peón sin valor. Buenos días, Twilight. Lo siento, princesa Celestia. Sé que se supone que era una clase privada, pero espero que Smarty Pans pueda estar conmigo. Ella ha sido mi compañera de estudio, desde que te conocí. Significaría mucho para ella. Pero Twilight, querida. Eso es solo un... Ahora, abran sus libros en la página 12. Luna, Luna, mira lo que he encontrado. ¿Has traído a casa un animal perdido otra vez? ¿En serio? Oh, vamos, este es muy especial. ¿Especial? Ja ja ja. Incluso tenemos a una fénix de mascota. No creo que haya algo que posiblemente, me podría sorprender y... ¿Ves? ¿No es ella adorable? Espera, espera, espera. ¿Qué le sucedió a esta niña? ¿Sobrevivió a un incendio? ¿Fue abandonada por sus padres? ¿Dónde la encontraste? Calmate, no es la gran cosa. Cuando me vestí como un ciudadano cualquiera, y estaba leyendo libros en la cafetería. Me di cuenta que tenía un visitante. Era una niña pequeña, que parecía ser atraída por mis libros. Así que puse mi libro como señuelo dentro de una caja. Como era de esperar, ella avanzó lentamente hacia él, sin vacilar. Ja 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 ja, que niña tan tonta era. Eso es secuestro infantil, maldita Sara. No te preocupes pequeña, esa aterradora mujer, ya no te hará daño. Estás segura ahora. Te devolveré a tus padres. Te protegeré, y cuidaré de ti. Ah, pequeña cosita. Vamos, admítelo. Deseas quedártela también, ¿cierto? Mi pedófila hermana. No podemos quedárnosla, y tenemos que devolverla a sus padres. ¿Qué te está pasando tía? ¿Por qué estás siendo tan terca? No lo entiendes, Luna. La primera vez que la vi, supe que ambas estamos unidas por el destino. Es mi destino hacer todo lo que pueda, para ayudar a esta niña a encontrar un futuro más brillante. Además. Ella es tan tierna, ¿ves? Quiero acurucarla, jugar con ella, leerle el libro, sí. Ya basta, la asustarás. Siempre era tan imprudente, que no tiene ningún sentido de ser una princesa, perpetrador imbécil. Oye, eso es todo. Ya has sido demasiado lejos. ¿Qué? Nosotras somos princesas, ¿y qué? ¿Podrías ya dejar de pensar en ti misma como alguien tan superior, y pura? Tu arrogante, deshonesta, hipócrita, santurronara. Y tu secuestradora, ¿no estás en posición para juzgarme? Y tu secuestradora, ¿no estás en posición para juzgarme? Bebé sin nombre, ¿dónde estabas? Perdón. Ahora, mira. Nunca había visto a Kaden tan unida a alguien antes. Tal vez tienes razón. Esta niña es muy especial. Quizá hay algún tipo de vínculo entre nosotras. Tal vez algún día, ella será una persona importante en nuestras vidas. Porfirín. Luna, ha aprobado que te quedes, sí. En tus sueños. La devolveré. Gracias, muchísimas gracias. Hemos estado buscándola todos estos días, y estábamos enfermos de preocupación por ella. No sabemos cómo agradecerle, su Alteza. No fue ninguna molestia, súbito. Pero la próxima vez ustedes realmente necesitan mantener los ojos en su hija. Ahora que lo pienso. Cuando estábamos en la cafetería, nosotros nunca dejamos a Twiley, fuera de nuestra vista durante mucho tiempo. Pero sin motivo alguno, una fuerte sensación de somnolencia nos golpeó de repente. Casi se sentía como si alguien nos hubiera lanzado una hipnosis. Pero nadie podría ser un hechizo tan avanzado sin ser notado, excepto sus altezas, por lo que debe de haber sido nuestra imaginación. Ja 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 ja. O no, de verdad, lo siento, tendrán que disculparme. Justo he pensado en algo muy importante de lo que tengo que hacer. ¡Suscríbete al canal!